Entonces yo creo que mejor nos movemos de sitio. ¿Por qué? Porque me parece que vienen como 100 serenos a desalojar. ¡Ay, mi madre! ¡Hay que organizarnos! ¡Agarra las cosas! Acabamos con Alfondo Aisito, que es lo que la gente quiere ver y está esperando. Hoy, ayer... ¡Un capítulo! No un capítulo, no. ¡Un capítulo! ¡Qué bestia lo que ha sucedido ayer en Alfondo Aisito! Nos ha tenido así pegados al televisor. Los González, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Oye, pobrecitos. Pero bueno, no terminó tan mal, ¿eh? Es cierto. Tremenda casita que les han dado, ¿no? Exacto. Deben haber sentido bien ese nuevo barrio de las Lomas. De las... ¡La nueva! La que no se sintió nada bien fue... La noni. La vecina. La noni le da... ¡Ay, le da su homenaje! Ojalá vamos a recordarlo. Casi se desmaya la noni, pobrecita. Alfondo Aisito sigue sorprendiendo en cada capítulo. Madame y su flamante esposo disfrutan en su nueva casa, ubicada en las nuevas Lomas, en donde Diego Montalbán ya deja al descubierto sus intenciones con Francesca. Mi amor... Hora de hacerse el dormido. Se quedó dormidito, mi Dieguito. Lo voy a despertar a besitos. ¡Adelante! Solo vine a avisarles que el almuerzo está listo. Bajaremos en media hora. ¡Ah, vamos ahora mismo! ¡Ah, que guste, guste! Iré poniendo la mesa, entonces. Sí, no podemos hacer esperar al buen Peter. Se puede enfriar su comida. Bueno, prepárate a disfrutar. La mejor sazón que hayas probado. ¿Tanto así? Sí. Peter es un mago en la cocina. Vas a quedar maravillado. Pese a estar pasando por momentos difíciles, Pepitito, no pierden la oportunidad de seguir saliendo con sus amiguitas. ¡Compadre! ¡Son las secretas de la corporación! ¡Diles que vengan a toque! Hasta aquí no, hermano, muy lejos. Mejor hay que decirles para encontrarnos en otro sitio. Ah, sí, 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 mejor, porque yo tengo un alacrán bien bravo también. Si hay agua calentita, por si acaso. ¡Buena, coque! Te hiciste una. La bomba sube el agua hasta aquí y encontró una ducha eléctrica. Pero tengan cuidado. Primero se abre el caño, luego se levanta la llave, pero con la mano bien seca no vayan a tocar nada porque hay cable suelto por ahí. Ah, bueno, ya hemos tenido de eso. Sí, sí, sí. Listo, chicas. Nos vemos en una hora. Después que los González se quedaron sin casa a causa del incendio, Chirito está orgullosa de Coqui. Ella tiene fe en que está trabajando para poder ayudarlos a salir de este mal momento. Pobre mi Coqui, se tuvo que ir temprano a trabajar. Vamos, 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 vamos. Ya, no tengo todo el día. Por favor, no la piensen tanto. Igual les voy a ganar. Ah, ya están hechos en su cara, los veo. Muchachos, un consejo. Retírense a tiempo. Póquer. Aló. Ay, Coqui, no bajaron del micro y estamos en un parque en surco. ¿Ya vienes? Sí, sí, en un rato voy para allá. Mándame la ubicación por WhatsApp. ¿Estás bien? Tu voz suena rara. No, 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 no pasa nada. Todo bien. En un rato te veo. ¿Sigues o te retiras? Sigo. El engreído de Teresita, Richard Wilkinson Jr., también la pasa mal. Y se quemaba mi play. Ay, corazoncito de melón, mi rey divino. No ha sido una pesadilla. Es verdad, se quemó nuestra casita. Mi play. También. No. Ay, por favor, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás sacando de ahí? Voy a llamar a Estefanía para que venga a recogerme. Uy, me encantó, ¿eh? Un lecatombe. Pobre Junior. Ya fue. Tirechita, ten cuidado, ¿cómo se lo dice? Salve un orcito. A ver, mi príncipe divino. Mi rey amado. Apaga ese teléfono, apaga ese teléfono si no quieres que me lo coma. Los González no tuvieron otra alternativa que acampar en un parque, aunque no pudieron estar tranquilos por mucho tiempo. Vieja, 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 mira lo que conté ahí. Ay, hijo, gracias al cielo, pero no me digas vieja, por favor. Yo me las arreglo, como sea voy a cocinar unas papitas y unos camotes. Me convidas un platanito. Sí, sí, carulo. Toma. Toma lo que es para mí, soca. Ya, está bien. ¡Ay, odio a doña Francesca! Ah, pero ¿qué pasa, Tire? La culpa es del narizón ese con el que se casó que me influye malignamente. No guardes odio en tu corazón, que solo te la firmas a ti misma. No, Charo, es que es horrible. Doña Francesca dijo que quería a mi hijo como si fuera su nieto. Qué horrible, pobrecito mi bebé. Tengo hambre, mamá. Ay, mi amor, ven acá, ven acá, ven, siéntate con mami, vamos a comer, acá hay platanito. Come, come, come. Mamá, mamá, ¿dieron permiso para poder instalarse en el parque? Ah, no. Ah, entonces yo creo que mejor nos movemos de sitio. ¿Pero por qué? Porque me parece que vienen como cien serenos a desalojarnos. ¡Ay, mi madre! Hay que organizarnos, agarra las cosas, agarra los sacos. A ver. Agarra los sacos. Ahí, ahí, ahí. Pepeito terminó en su jornada laboral y aunque la tentación los llama, ambos pusieron fuerza de voluntad para apoyar a la familia. Vamos a llamar a la Charo para ver dónde se ubican y qué necesitan. Pepe, compadre, ay, esto es que me despagas. Hace una semana que no tomamos ni un six-pack. Pepe, pepe, a mí también me falta líquido de elemento, compadre, tranquilo. Pero, pero, pero tener ese gasto en este momento sería demasiado irresponsable, hasta para nosotros. Pepe. Una chela en la bodeguita. Unita nomás. No, no me entiendes, compadre. Unita, Pepe. Aquí en la bodega nomás, unita. Por favor, Pepe. Por favor. ¡Basta! No, 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 Tito, no, no. Basta, basta. ¿Quieres ponerte a chupar mientras la familia pasa penurias? ¡Che, Pepe, me vas a sentir como un monstruo! Cálmate, tranquilo, cálmate. Sé fuerte, sé fuerte. Contrólate. Todo está en la mente, compadre. Todo está en la mente. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Bueno, ven en la garganta, pero no, en este momento en la mente, en la mente, compadre. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Sereno moreno. Cuando parecía que ya habían encontrado un lugar tranquilo para almorzar, los González tuvieron que buscar un nuevo hogar. Los chicos han ido a traer a Wicama. Listo, ya estamos. Ahí está aquí. Perfecto. Muchas gracias, póngalo ahí atrás. Familia, terminan de comer y atrás del arbolito a lavarse y hacer las necesidades. Chaito, deberíamos tener un arbolito para los hombres y otro para las mujeres, chica. Buena idea. Las mujeres se demoran mucho. Ay, papá, no te pases ya. Tú con tu problema de la próstata te demoras un montón. Además, estos de acá son unos cochinos. Siempre dejan todo el baño, todo cochino. Son unas pedorras, pues. Esa es la verdad. No, ya, ya, ya. Esa es la verdad de los que estos. Yo no voy a comer. Ya, ya, ya. Todos estamos comiendo. Sí, sí, él tiene razón. Especitos. Aquí está su papita y su huevito. Uy, con ajicito sería buenazo. Claro. Un arrocito con papita de la huancadina. Con su presota, ¿no? Pero no hay. Familia, yo sé que es tremendo encontrarnos así en una situación tan paupérrima después de haberlo tenido todo. Pero nos hemos sobrepuesto a tantas cosas. Y yo sé que vamos a salir adelante. Bien dicho, Charito. Bueno, a mí no me ha ido mal con el fichurro. Y sí, nosotros sacamos un buen billete chameando en el micro. Y yo tuve que cargar sacos de verduras en el mercado. Ojo mío, todo esto va a pasar, te lo prometo. Ay, bueno. La verdad es que yo ejercería mi carrera como modelo. Pero míreme, con este outfit yo no puedo. Ay, no, yo creo que se las está buscando y estoy segura que en cualquier momento aparece con algo de alimento. Ay, mi amor, ¿qué pasa? Tengo que ir al baño, mam. Vamos al arbolito, al arbolito. Vamos atrás del arbolito. Es el uno, quiero hacer el dos. Ay, Dios mío, salto. A ver, tranquilo. Oigan, oigan. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben por qué los serenos están viniendo para acá? No, 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 no. Es momento de irnos a otro lugar. A ver, agarren las cosas. Junior, Junior, rápido. Junior, Junior, no, suben el baño. Todo podría cambiar para los González. Don Gilberto recibió la llamada de un abogado. ¿Aló? Sí, Gilberto Goyazo Chipana para servirle. ¿Qué se lo ofrece? Un abogado. Un abogado. ¿Y para qué me llama un señor abogado? ¡Oh, mi moto! ¡Mi moto, mi moto! ¡Mi moto, la dejamos en el parque! ¡Mi moto, la tenemos que regresar! ¡Familia! ¡Me ha llamado un abogado! ¡Ha ocurrido un milagro! Las nuevas Lomas, que no serían un lugar tan exclusivo. En ese momento, Francesca Maldini entró en shock. ¡Aaah! ¿Y de mi? ¡Aaah! 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 Los González pronto se establecerán en su nuevo hogar, o tal vez siempre los estuvo esperando. ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Rapi, mira la casa! Pero es nuestra casa. ¡Es la casita! ¡Es nuestra casa! ¡Es la casita, papá! Yo emocionado que de verdad que ellos vean después de que destruyeron en su cara la casa en la antigua Lomas. Pero ahora tremenda casita. Yo me emocionado, pero es la réplica, tal cual han hecho. Yo he ido justo a la construcción y de verdad los González. Pero ahora los González todavía no se han percatado que es su vecina. Doña Francesca así estaba, pero como que... Así como cuando me llegan las cuentas a fin de mes. Así, así se puso. Uy, yo me pongo perdón. ¿Qué haces así, no? O sea, que juegas volei, digo. No, señora, hay que ahorrar. De verdad que hay que ahorrar. ¡Gracias! 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 ¡O sea, que me pierda! ¡Gracias! 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 ¡Magaz!